Hola, hola, reciba el saludo cordial de tu amiga, Dori Tomal, Tutu, y de Chimilita. Ahora, en el concurso de Jumal 2020, buscando nuevos votos de Santiago, un saludo muy especial para el compositor más joven, David y José Ojeda. Letra, Soledad Ojeda. ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Vamos bailando! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Canto! Fue impresionante actual, eso no lo imaginaba, es yo que tendré más. ¡Ay, no sé qué es lo que pasa! Fue impresionante actual, eso no lo imaginaba, es yo que tendré más. ¡Ay, no sé qué es lo que pasa! ¡No supiste mal llorar! Una parte de mi cantadero, ay maldito es el momento, por haberte conducido, no supiste mal llorar. Una parte de mi cantadero, ay maldito es el momento, por haberte conducido, eso sí, eso no. ¡Vamos bailando, vamos bailando, vamos bailando, vamos gozando! Fue impresionante actual, eso no lo imaginaba, es yo que tendré más. Fue impresionante actual, eso no lo imaginaba, es yo que tendré más. Fue impresionante actual, eso no lo imaginaba, es yo que tendré más. Fue impresionante actual, eso no lo imaginaba, es yo que tendré más. Un momento orgullo, que eso no perdura, eso sí, eso no, por inicia dos mil veinte.